Saludos amigos de Movimiento Elite en Acción, el día de hoy me encuentro en el CDZ de Houston donde tenemos muchas sorpresas para ti, así que acompáñanos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! He trabajado en tanta compañía y no he obtenido lo que yo he querido y yo creo que aquí lo voy a lograr porque esta compañía tiene un plan de pago buenísimo que no puedo compararla con otra compañía. Esa es una gran bendición de Dios en mi camino. Dios me puso esto en mi camino y yo creo que voy a seguir más adelante, más arriba, porque si yo me propongo y creo en mí que lo puedo hacer, lo voy a lograr primeramente Dios. Bueno, cinco años he trabajado dándole oportunidad a aquella toda gente que en realidad quiere trabajar y que quiere prosperar en la vida, porque estamos en una compañía muy, muy, como les diré, estamos en la compañía que de veras en realidad debemos de estar para poder prosperar y tener éxito en nuestras vidas. Marisela, me siento muy contento de que seas tú una de las tantas ganadoras de un vehículo. Sinceramente me siento orgulloso de tu trabajo. Tengo algunos años conociéndote y sabiendo que eres una mujer emprendedora, una mujer que puede, que alcanza sus sueños y lo cual me tiene muy contento. Así que muchísimas felicidades por este gran auto que has elegido. Ha sido tu gusto, el color, el modelo y de verdad te felicito. Es un carro bellísimo y te lo mereces porque eres una mujer emprendedora y trabajadora. Muchas felicidades. Gracias, gracias Omar. Gracias a ustedes por esta oportunidad, porque sin ustedes yo no podría lograr obtener este carro. Así que piénsalo, tú también te invito a ganar dinero conmigo y a obtener los vehículos que tú quieras. Bienvenido a Cermat. Tú también puedes tener el auto de tus sueños. Lo único que necesitas es tener el mínimo nombramiento como ejecutivo máster y haber ganado dos meses consecutivos el bono de productividad. Queremos que tú ganes el auto de tus sueños. Piensa qué color sería, cuál es el estilo. Comunícate con nosotros, con tu gerente regional o ingresa a nuestra página www.cermatbusiness.com para saber más información sobre este programa. Queremos que cumplas tus sueños. No olvides también ser parte de nosotros a través de las redes sociales como www.facebook.com-cermat-international donde diariamente colocamos información para ti y tu negocio. Si das clic aquí, puedes ver videos como este las 24 horas del día a los 365 días del año. Y si tienes alguna inquietud, escríbenos a znews.cermatusa.com Me despido el día de hoy, pero espero verte el próximo mes con más información exclusiva para ti. ¡Nos vemos!